Apogeo TV Señores, bienvenidos a Apogeo TV Estamos activos, estamos activos, estamos activos señores Hoy, una vez más, gracias a Dios, llevándoles las noticias más picante del género urbano a nivel nacional e internacional, señores Delgadez de Anuel AA preocupa a sus seguidores Los usuarios de las redes sociales han comparado, una vez más, a su esposa Yailin La Más Viral con Karol G, señores, con Karol G La actual apariencia del cantante puertorriqueño Anuel AA ha causado preocupación en sus fanáticos Y es que en las últimas fotos y videos publicados por el artista se observa que ha experimentado una gran pérdida de peso Los internaustas inmediatamente iniciaron a especular sobre las causas de su delgadez y su esposa Yailin Fue colocada en el foco Las redes sociales tienen diversos mensajes sobre el tema Tanto así que Anuel es tendencia en Twitter Como dije anteriormente, señores Anuel es tendencia en Twitter Anuel por su delgadez Es que realmente llama la atención ya que Anuel hace varios meses atrás Estaba con una apariencia, yo diría, no soy pájaro, no soy gay Pero se ve mejor así como estaba antes, medio gordito Se veía como que estaba en salud Ahora, ahora, ahora se dice en las redes sociales que es víctima de memes Los memes lo están atacando fuertemente Dicen que Anuel tiene el efecto Del dominio Que él tiene el efecto del dominio Que por eso que él está así, o sea Dice que él se tiene una foto Que él está de modo foto con el efecto del dominio, señores Ya ustedes saben Pobre lo que hay Muchos acusan a la cantante dominicana Por como luce el intérprete De que nos pasó Sin embargo Otros sostienen que quizás sea un problema de salud Que tiene como consecuencia provocar reducción de peso Que lo dudo Eso fue que él se puso adelgazada Él se puso para eso Yo lo dudo que es un problema de salud Porque si fuese eso Hace muchísimo que se hubiese filtrado En las redes sociales Las comparaciones no se hicieron esperar Y usuarios de las redes sociales Han hecho un antes Y un después de como se veía Anuel Cuando estaba en una relación amorosa Con la colombiana Karol G Y como luce ahora Que se casó con Yailin Anuel no se ha quedado callado Al respecto Y el pasado mes de mayo Manifestó que si está flaco lo critican Y que si no También Dice Anuel No entiendo Ahora que si Anuel está bien flaco Que si Anuel Que si las drogas Yo lo que estoy es bien ready Ustedes lo que están es bien mordidos Siguen pasando los años Y yo sigo en la cima Y no saben cómo sacarme de allá arriba Dijo Anuel El intérprete De si tú me buscas Anuel Yailin Se casaron el pasado 10 de junio Por el civil En República Dominicana La urbana criolla Compartió las imágenes De la firma Por el civil En su cuenta de Instagram Ambos sonrientes Y vestidos De negros Dice Yailin Hostio Te amo Nunca imaginé Este momento Y cómo me sentía Gracias por llegar A mi vida Y darme Esta felicidad Que estoy Viviendo contigo Espero que esto dure Años y años juntos Y dándonos Todo el amor Del mundo Cada día que pase Y gracias Por convertirme En tu esposa Anuel Expresó La intérprete De Chivirica Y en menos de Una hora Logró más de 14 mil comentarios A la gente Le gusta el morbo Fue en enero Del pasado año 2022 Que el puertorriqueño Le entregó El anillo De compromiso Y solo pocos días Antes esto Habían formalizado Su relación Los ahora Esposos Estaban viviendo En Miami Estados Unidos Desde mediados De febrero Siendo La primera vez Que viajó Yailin A esa nación Mi opinión Al respecto Es que Anuel No está pasando Por un problema De salud No lo está pasando Porque si Él lo estuviese pasando Hace mucho Se hubiese filtrado En las redes sociales Porque Las redes sociales No perdonan Hace mucho Se hubiese filtrado Yo lo que digo es Que Él le dio Para eso Para adelgazar Ya que realmente Los intérpretes De la música urbana La apariencia Que ellos Le gustan dar Es Flaco O sea Sentirse flaco Porque hasta yo Estoy un poco gordito Y ya Me quiero poner flaco Me voy a poner para eso Con un día adelante Para rebajar por lo menos Veinte libras Porque al final Eso se ve chencho Él le llegó a eso Y dije Estoy un poco Estoy un poco gordo Tengo que ponerme Tengo que ponerme Rebajar par de libras Tú sabes Eso fue lo que hizo Al final Realmente Él se ve Que está en vicio Así como Él está ahora mismo Ese es mi humilde opinión Se ve que está en vicio Porque está demasiado Flaco Chico Está demasiado flaco Él tiene que ponerse Como estaba Por lo menos Digo Su vida es suya Hermano Usted hace lo que usted Considere Y lo está haciendo Pero Mientras siga Con esa apariencia Lo van a estar criticando Aunque la gente Siempre critica Siempre critica Siempre critica Así que Señores Esta fue la noticia De hoy La red de picante Muchísimos Mueve en las redes sociales Le voy a poner Algunos Voy a estar poniendo Algunos aquí Para que ustedes Se mueran De la risa También Si me faltan Algunos Por favor Comenta Y dímelo O deje el link Que yo entro Nosotros siempre Comentamos Siempre Nosotros respondemos Y comentamos Los comentarios De ustedes Eso Escuchó Apogeo TV Apogeo TV Apogeo TV www.o MakerCoe.com Verso Lupita